¡Ay, esto es espantoso! James Woods está destruyendo a esta familia y todo para vengarse de Peter. Lo sé, hace todas las cosas que antes hacía papá. Ahora está arriba hablando con Meg. Mira Meg, quieres ser flaca como todas las estrellas de Hollywood, ¿no? Sí, pero me encanta comer. Yo sé una manera en que puedes comer todo lo que quieras y verte como estrella de Hollywood. Meg, déjame presentarte al señor Vasca. ¡Hola Meg! Hola. Cielo señor Vasca, usted es muy bueno para ser lindas a las gordas. ¡Guau, gracias! ¿Cree que puede ayudar a mi amiga Meg? Sí, creo que puedo darle una mano. ¿Qué? Ahora cierra los ojos Meg y deja que el señor Vasca te ayude. ¡Guau! ¿Pero a qué hora llegó a esta casa Reese Witherspoon? ¡Ah! 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 Gracias.